Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo para llegar En la cara de tu mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo camino hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo camino hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Y por eso vuelvo a decirte Primero la gente, levanta tu frente Primero la gente, que se oiga claro y fuerte Primero la gente, con tus hijos presentes Primero la gente Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo para llegar En la cara de tu mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo camino hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo camino hacia una vida mejor